¡Suscríbete al canal! La manera de meterse en un zapato A la chichi chichi guagua A la guagua guagua chichi Que lo repita la señorita Liliana ¡Bravo! El Padre Pedro es una persona muy amigable de todos Ayudar a los niños Ayudar a conseguir paz ¡Hola! ¡Hola Vicky! ¡Grabarás bien! ¡Grabarás bien! El Padre Pedro es un buen amigo Es el párroco de aquí de... Era pues el párroco de aquí de Cascales Padre Pedro era a la vez como usted era ahí en la Santa Iglesia aquí Entonces para nosotros era como ser más que un padre de Profe Él nunca nos ha dejado a nosotros así Siempre nos viene, nos visita Nos ha llevado de paseo Él siempre ha estado por nosotros ahí en la comida todo Él viendo para que no nos falte a nosotros la comida Bueno, para mí el Padre Pedro es una persona muy especial Que siempre nos brindó su cariño y su respeto Y siempre ayuda a las comunidades Especialmente a la de nosotros Le conocemos, él nos visitaba adentro de la comunidad de nosotros El único Padre que era... O sea, sinceramente es un buen... Un buen padre, un buen hombre que nos visitaba Él nos vía... Él no vía nada que si llovía, si a sol Él llegaba, es como esté el día Siempre nos visitaba, no nos abandonaba Por el trabajo de él, nosotros tenemos todo esto Él nos ha servido a traer los hilos A la espalda de él nos ha traído Nos daba hilitos, telitas para cortar Los adultos mayores tienen... Tienen sus alimentos, ahí van a almorzar Están ahí unidos, reunidos Y una vez nos llevó de paseo A Ibarra Nos hizo conocer las lagunas De Cuicocha No me dio a olvidar nunca Del paseo a Ibarra con el Padre Pedro En ese paseo jugamos Bailamos, cantamos Todo hicimos Nos fuimos a las piscinas Nos fuimos a bañar La dinámica del... 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 Del tallarín Yo soy acción tallarín Acción tallarín Que se mueve por aquí Que se mueve por acá Todo pegoteado Con un poco de aceite Con un poco de sal Se lo come la nayarín Una noche tuvimos una hora social Ahí empezó el hacernos jugar Nos hizo jugar la vaca lechera Y como eso es que... Que la vaca lechera normal Que la vaca lechera grande La vaca lechera... Diminuta Dice yo... Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Nos da leche condensada Nos da leche congelada Ay que vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Eso me acuerdo un poco Ya no me acuerdo más Dice mata moscas con el rabo Tenemos siete casas de los niños En siete comunidades Que está funcionando La casa de los niños Es un lugar Donde se atiende Y se ayuda en la educación A los niños y niñas Tienen el campamento de... Vacacional Que lo hacemos en Esmeraldas Ya desde hace siete años Nos fuimos con él Al campo vacacional Y pasamos bien Fue muy bonito Porque por primera vez Conozco el mar Por primera vez veo La puesta de sol Él ha invitado a los niños Más pobres A los niños que nunca Han salido Tal vez ni de la finca La Guagrio Me enseñó juegos Del pachín De chivo Al campo vací No cuento mostran Sarmal Haciendo Con Por ejemplo Más pobres ¡Suscríbete! Vienen en la mañanita, reciben el desayuno, luego hacen unos talleres, se les atiende y a continuación también reciben el almuerzo y por las tardes ya se vuelven a sus casas. Es uno de los tres centros de día de adultos mayores que están funcionando. Tenemos otro en Sevilla y otro en San Carlos que está para empezar. El tiempo que yo estoy aquí es tiempo que yo vivo aquí, entonces nos da cafecito y almuerzo para que Dios lo pague. Yo les doy mi fe, estoy contento y todo, no solamente yo. Sí, conmigo. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene la abuelita. Vía por nosotros estaba haciendo esa chocita para que nosotros vayamos allá a jugar, a cantar, así. Y a tiempo ya vinieron estos heraldos pues de un tal que se vayan, como hubiera sido él un criminal o él hubiera sido un malvado, así que vinieron de un rato a todos los católicos que se vayan. El vaticano, el papa directamente pide que los carmelitas sean expulsados de la provincia de Sucumbíos de la misión carmelita y no solo eso, sino le quitan el encargo de la misión del vicariato hacia la orden de los carmelitas. Pues no solamente la salida del padre Pedro, sino la salida de todos los carmelitas, afectado especialmente al sector indígena. Especialmente al sector indígena, porque con el sector indígena no había más misioneros que trabajen con ellos. Hay esta confrontación entre las organizaciones sociales y los heraldos del evangelio. Entonces se empieza a ver una remoción de organizaciones defendiendo el modelo de iglesia de ISAMIS que ha sido construido desde hace 40 años. Por lo tanto, los heraldos del evangelio envían un informe a Roma, dando a conocer que son los carmelitas los que están haciendo toda esa remoción de gente. El día que nos despedimos, él me dijo, no seguirán, digo, ustedes van a estar fuertes aquí trabajando, dijo. Nos quedamos solos, que no tenemos... ¿Quién nos ve antes? El padre venía todas las semanas, todos los días él pasaba aquí. Claro que no lo tenemos aquí, es decir, que él nos va a ver. Desde que el padre Pedro se fue, no tenemos ninguna visita de ningún padre, ni a misioneros, nada, no nos visitan desde que él se fue. Estamos totalmente, la capilla está cerrada, estamos nosotros en la lucha que tuvimos abajo en la iglesia de ISAMIS, también estuve yo, pasé una semana en vigilia, día y noche. Les extrañamos, no solamente yo, sino todo el pueblo. Ok. Sí, les extrañamos bastante, y le estamos haciendo falta, mínimo, bastante. Y eso, estuvimos ahí haciendo una, como hacer una sesión, para ver qué es lo que pasa, porque él era de venir. Era de venir, pero esta hora nos llega, y estamos ahí sin nada que nada, siempre el padre es padre en la iglesia. Eso me parece una injusticia, que sea algo sometido desde la misma iglesia, que la iglesia sea la que condena a sus propios hermanos. Yo no me voy triste porque la obra queda, y todo lo que hemos disfrutado ahí queda también, y que hemos podido hacer una labor muy bonita con todos. Y voy con la alegría de haber hecho mi sueño de toda la vida. Yo cuando era de tu edad, tenía el sueño de ayudar a los demás, ayudar a los más pobres, a los más necesitados. Creo que si lo he hecho, entonces, ¿por qué va a ir uno triste cuando ha hecho lo que le gustaba? Nunca nos olvidaremos de ellos, nunca, nunca, de ninguno, de José, de Juanito. Uy, como dice mi hijo, ellos siempre han sido, aunque no han estado ahí, pero de lejos han ido viendo cómo están las personas, cómo van, que aprovechen un consejo. Un corazón se dio y se da y se dará para siempre, y el ganar no será el final, más allá de la muerte, más allá de la muerte. Un corazón se dio y se dio y se dio y se dio.